Música Lloraré, ay lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu querer voy a extrañar, pero el tiempo se abriganará, esa herida anclada en mi corazón enamorado. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez, y yo quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suave, pequeña, échate pa'ca, suavemente, y ese coro, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Disfruta el sol, ama la luna, que en la fortuna nos tendrá que sonreír con el dos mil, que está llegando este verano, lo recordarás así. Como el año precedente, como el año que me miraste, me hablaste, dijiste, ven. Vive, vive el verano, vive, vive. Vive, vive la vida, vive el amor. Vive, vive el verano, vive, vive. Baila, baila, mi vida, dame tu amor. Tanta adrenalina sube a mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caderas. Sí, como un tambor, tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respiras vida, nena, y es que tienes todo en esta vida pa' agotar. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, acércate un poquito, Salomé. Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, regálame tu hechizo de mujer. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar, tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi piel. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón perdido ayer en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario, para unirme a tu mirada. Y me sé que es el torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. La encontré sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar, su veneno se ha enredado en mi ser. Y salvarme no puedo, y en un rincón caímos juntos en un ritmo de pasión. Y al tocar su piel, sentí el calor, ya puse el deseo y ya puso el control. Si ven, si ven, si ven, la dama de mi ajedrez. Si vos, si vos, jugar contigo es un placer, porque ella es todas las mujeres en una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!